La semana pasada se disputó uno de los partidos más esperados de toda la temporada. El clásico derbi moncadense entretuvo a los ciudadanos durante toda la tarde con un partido bastante reñido, aunque dejando a un nuevo campeón. El atlético moncadense consiguió haber marcado en la primera parte y lo cerró con un 3-0 final del partido. A continuación podemos observar los tres goles del ganador del derbi. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias!